El unido en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, como el signo de la puridad. Celebremos el misterio de la fe, como el signo de la puridad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda al caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a mostrar. El unido en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la puridad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la puridad. De la puridad, que venga con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con tu luz, que la pie se portalezca en tu palabra, y tu cuerpo tomado en alimento, nos traiga la salud. Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado al resaltar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad